¡Vas a morir en estas escaleras, hijo de p***! ¡Toma! ¡Hostia! Hey, muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a un juego de terror corto que se llama Nefflanders Kills The Simpsons. Nefflanders mata a los Simpsons. Vamos a ver de qué trata y tal. Ha salido hace poquito, creo que hace cuatro días como mucho. Es un juego muy reciente y bueno. Vamos a comenzar con esto. Espero que no esté muy alto el volumen. Una voz en su cabeza le dice que debe de matarlos a todos. Todos deben de morir. Esto se va a poner feo. Creo que ha dicho es que no se va muy rápido, pero bueno. Vale. La fuente del Simpsons. Eso me gusta bastante. Ya traje Simpsons Hit and Run y entonces digo igual este juego puede funcionar. Hay un ambiente así tétrico y tal. Lo he puesto bastante alto. Los juegos de terror me gusta ponerlos bastante altos de volumen. Creo que va a estar bastante bien. Aquí me veo mis manitas. Eso me gusta el detalle, la verdad. Es un juego de itch.io. Tendréis el link en la descripción. Uy, 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 uy. Como siempre los dos cascos en los juegos así de miedo. Vamos a tener que matar a todos los Simpsons. Chicos, vamos allá. LMB. Izquierdo. Claro, lo malo de estos juegos que están en inglés, pero bueno. Las voces creo que son estrellas de la serie, por lo que he visto. Original. Me gustan mucho los gráficos que tiene. ¿Por qué en vez de Homer y March están esos dos? ¿Qué cosa más rara? Estamos aquí. Uy, 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 uy. Ahí está March. Vale, vamos a intentar matarla. Por lo menos no tiene doblaje de este en español, ¿no? Ni para ti ni para mí está en inglés. LMB. Es que no sé qué botones son esos. Ah, vale. Así cargo. Y ahora la voy a matar. ¡Hostia! Vale, otra, otra. ¡Muere! ¡Hostia! Eh, pero... Sí, ¿no? ¿Pero quién aguanta tantas cuchilladas, cabrón? Bueno, bueno. ¿Cómo sigues viva? Vale. ¿Pero qué? ¿Pero esta mujer es de... de oro o qué? O sea, de oro. De plomo, digo, de oro. What the fuck? Ok, ¿te puedes agachar? No, no, me puedo agachar, ¿no? ¿Ya está? Creo que ya está. Creo que se ha muerto de sangrada. No tengo ni idea, chicos, pero bueno. Vamos a ver. Se le han roto los platos y todo. Ojo, el detalle. Está bastante guapo. Más que de terrores rollo de asesinato, ¿no? En plan... Bueno, tiene un ambiente así turbio. Vale, vamos a por Bart. No, creo que Bart estaba aquí arriba. Podemos matar al perro también. Todo se hace con clic izquierdo, ¿vale? Uy. ¡Homer! ¡Homer! ¿Estás ahí? Dime que está Homer por aquí. ¿Dónde estará Homer? ¿Estará comiendo? ¿Por qué? No sé. ¿Eh? ¡Oh, y qué recuerdo! En la primera temporada se veía así. ¡Mira! ¡Oh! Está bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. ¡Hola, Lisa! ¡Hostia, qué horrible! Suena horrible. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! Está guapo el juego, ¿eh? Me la ha recomendado, no lo he dicho, el Poké. Y el juego mola que te cagas, tío. Mola muchísimo. ¡Eh! ¡Vas a morir con tu madre ahí! ¡Madre mía! ¡Qué guapo el juego, tío! ¡Toma! ¡Brutal! Vale, vamos a buscar a nuestro amigo el gordito. ¡Guau a Bart! Que también le tengo ganas. Que a veces era un poco gilipollas. Aunque bueno, a Lisa le tenía más ganas. ¡Ey! ¡Vuelve, hermano! ¡Hostia! ¿Cómo hablas, no? No me gustaría tener una caca, hermano. No me tiene miedo. Mira, hay referencia, o sea, a la serie. No me tiene miedo, ¿no? El tipo, mira, rasca y pica. ¡Qué recuerdos! El Krusty, vale. Bueno, pues yo lo siento mucho, Bart. ¡Adiós! ¡Toma! No puede saltar. He intentado saltar a la cama a ver si lo mataba. A este molaría más que lo hubiese matado el actor secundario Bob, pero bueno. Muere. Bueno, pues estos juegos sabéis que son así, un poco para pasar el rato. Para divertirte, la verdad es que te desestresas. Vas a morir en estas escaleras, hijo de puta. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Es brutal! No sé si es más preocupante de que un juego sea de terror y a mí me dé mucha risa, pero bueno. ¿Dónde está el gordito? Por alguna razón en esta habitación no puedo entrar. Ok. ¿Dónde estás? Mira cómo sangra y todo. Qué guapo el juego, ¿eh? Ya os digo, link a la descripción. ¿Dónde estará el gordito? ¿Dónde está Homer? Eso es raro, ¿no? Qué raro. Dios, ¿te imaginas que se salva porque se ha ido al bar de Mou? Solo se salva por eso, ¿verdad que sí? ¿Dónde? Si fuese Homer, ¿dónde te esconderías? Yo creo que es eso. Yo creo que la salvó por ir al bar y ya estaría, ¿no? La March está aquí durmiendo, como podemos ver. Vamos a ver por aquí. Uy, 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 no. Está durmiendo aquí. Yo pensaba que si hubiese salvado hubiese sido gracioso en el juego que se salve. Por estar allí en el bar de Mou, ¿sabes? En plan, joder. La casita del árbol, no podemos subir. Está muy bien hecho, ¿eh? El mapa y tal. Me mola muchísimo. Me recuerda al custom que hicimos también en Black Ops 3. Bueno. Yo lo siento mucho. ¿De dónde serán extraídos estos modelos? ¿Serán nuevos? ¿O son extraídos del de PS3? Parecen los de PS3, pero no sé. Creo que son hechos de cero, ¿eh? ¡Toma! ¡Adiós! ¿Te pones la música esta? ¿Quién no ha deseado matar a los Simpsons? ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Es que creo que esto es un episodio o algo así, ¿no? Si no me equivoco, que el Ned los quería matar a todos o algo así. No me acuerdo por qué, pero bueno. Si no, ¿te mueres así? Me van a hacer matar al bebé. Me van a hacer matar al bebé. No te puedo creer. Van a hacerme matar a Maggie. ¡Increíble! ¡Madre mía! De nada, la masacre que estamos haciendo. Estamos matando a los Simpsons, chicos. ¡Qué mejor juego que este, eh! Algo tan simple y tan guay. ¡Maggie! ¡Ah, la Maggie en la última! ¡Ojo, está aquí! Pues bueno. Vamos a matar a Maggie. Hostia, como el episodio del... ¿Cómo se llamaba el tipo este? El señor Barnes. Le ha pegado un tiro como el señor Barnes. Pues ahí está. El juego está hecho por David Mills. Es un juego bastante cortito, como podéis ver. Y bueno, espero que esta música no tenga copyright. Pues bueno, eso ha sido el juego. No ha sido muy largo, pero bueno. El caso es que está bastante guapo. Es estresa, está gracioso. No sé, me mola, me mola. Me ha molado el jueguito. El link lo vais a tener ahí abajo, para el que se lo quiera probar. Está guay, pero bueno. Si queréis más jueguitos así cortos de terror de Ichi.io, me lo podéis decir. Y yo os sigo trayendo, que no tengo ningún problema. Espero que de corazón os haya encantado este vídeo. A mí me ha gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo, chicos. Y adiós.